RUTO Música Bienvenidos Este es un video grabado por Magammerwean Y muy bien Muy buenas para todos De vuelta En los videojuegos En el canal Les traemos Rambo El videojuego No había subido varios videos Porque tuve unos problemas Con mi computador Así que lo tuve que formatear Así que vamos a revisar este juego Volviendo a lo que son Los gameplays del canal Sin dejar de lado a los suscriptores Así que vamos a probar Que os depara Este juego Y lo vamos a poner en sargento Y con la AK-47 No sabemos como es el modo de juego Como es A ver que onda Un árbol Hay una música Tristona Ah un cementerio He venido a hablaros Del hombre que mató a docenas What? Rambo John Rambo ¿Está muerto? What? ¿Y este tipo? John Rambo Mira son todos iguales Abajo En el fondo Son todos los buenos iguales ¿Qué? Se alistió en el ejército A los 17 ¿De años? Ya Loco Son puros clones Los que están atrás Mira Bueno Le cambiaron la ceja Hacia uno poco ¿Qué onda? Creo que soy estúpido Creo que soy estúpido ¿Qué? 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 Ah estamos Oh no Shit Fucking nigga No Nigga no Ah este one también Man Heavy así No Nigga no Motherfucker Pero yo tengo una sorpresa Toma Si No le estaba dando consejo Si Dalma Barry y él Ok Nos cachamos como es el sistema de juego What the fuck Muera chinos Chinos Vietnamitas Muera Uh Que hubo metido entre medio A ver Recarga rápido Ya Oye Oye pero el sistema Oh Chucha Se está disparando en la pared Hell man Oh Chinas Sistema de cobertura Para poner de cobertura Ya Para los lados Vale Cubierto Cover Cover A cover Pero Oh no entiendo Recarga Recarga Como es tu juego antiguo De máquinas Y del colegio Fuck Que raro el sistema No me No No me convence Oh Que lata Ok Come on Oh Chinos Vietnamitas Si Muera Vietnamitas Chucha O sole Mio O sole Muera Vietnamita Oye Tiene perra gráfica Pero Pero Lamentablemente El sistema de juego Es Pucha No se Que queres Que les diga Oh China 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 Agachete Güern Oh Si Muerte Bueno Estos tipos No tienen Carechino Cubrete Cubrete No Voy a cubrir Che Che Oh Mierda Cúbrete 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 Oh Ya Muerte Chino Cura Anda Mierda No recargas Solo De una lata Oh Mierda Creo que Mejor con el Con el Control Con el Oh Chino 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 Ah Miriam Heavy Que Mata Y Cúrate Usa E Para activar Modo Furia Andate El perro Cúbrete 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 Muerte Cúbrete Cúbrete Oye Buen es complicado Pero Decir basta Loco Cúbrete Saben que Yo pensé que iba a ser Más épico el juego O sea El sistema de juego Que iba a ser así como En tercera persona Y Iba a tener El bosque así Para ti solo Y matar Como En cubierto Conta Metal Gear Pero parece que no Cúbrete Tanto Vienamita Si Maté a millones de hombres Bueno Tienen caras chino Si La cagaron Vale Muerto Vamos Vamos John Rambo Tú puedes Oh La weá Cinematográfica Loco Mira Llegaron Mis Mis Partners Uy Mierda Agachate Agachate Recarga Aquí tengo bala Infinita Creo que si Hey guys Oye Esta weá de juego Es como una película Rambo Con la boca Doblada Ok Voy 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 Cúbrete Cúbrete Recarga Venga Disparale En la costilla En la costilla En la canilla En la canilla Ah Motherfucker Yo voy a hacer Con nada Cúbrete Estamos listos Estamos Ok Vamos Avanza Granada Motherfucker Granada Eleve 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 Granada Uh Uh Es que Es que Es que Es la weá Mira Me mataron Rambo Granada A la música Épica Más encima Tranquilo Tranquilo Recarga Bueno Ya me mataron Una vez Oh La mira Se me da La chucha Heavy Uh Agáchate Recarga Reload Motherfucker Al lado Disparale La costilla La ceja Oh si Tiro la cabeza Puede ser Tira la cabeza Buena O sea O sea Heard Márate 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 Sí Explosiones Everywhere Ya Si es que No puedo leer No leo Nada ¿Dónde está la vista? ¿Dónde está la mira? Lo genial es que se rompe todo igual Márate Márate Esto Vamos John Rambo Chino O sea Vietnamita Me están matándome Ay no Ay no Me vio Me vio Mamá Mamá Listo Recarga Recarga Puta Que salen China Loco Vale 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 Oh Fucking Shit Oye Tengo como Ficha Tengo continuación Nomás Que Que Estoy Diciendo Que Tranquilo Perro Como Me cubro Eh Aquí No me pudo cubrir Puta Madre Waa Waa No Motherfucka Oh Puede que son duros Los chinos Le disparé En la rodilla No sé Cuantas veces No me lio Waa Doble el sombrero Sombrero De arroz Vamos Vamos a plantar Arroz Oso Come on Come on Oh Sorpresa Oye Está buena Esa Uh Jesus Jesus Great Motherfucka Uh China Ria Oh La bola La bolifacia Le disparé Oye Esto Es una lata Porque el juego Así como que hace Todo partido Lo único que tenéis que hacer Es disparar Nomás Uh Puntos de control Uh oh Chinas enojadas ¿Qué dice Torre fijas La torreta fijas De la derecha Ponte en el cubierto Espera un momento Idóneo Para someterle Y disparar Ok Oh Esa hueá Me va a partir Por la mitad Loco No tengo granada No Ahora Mentira No Que Uber Johnny Vamos a pasarle A esta Johnny Johnny Rambo Bueno Cuando queráis Dispare Vale Ya la vi Ya la vi Uh Me perforó El pulmón Hasta la hueá Como te mato No Estos me van a matar ¿Qué tal? Modo furia Con el hocico Para el lado Vale Pero Ah ya Le quitamos vida Vale Dos veces Eso Ya lo tenemos Ya Dominamos El terreno El terreno Con Johnny Johnny Rambo ¿Qué? Vale El billete El billete salía No vi Ningún billete Yo No me puedo cubrir Madafaka Vamos 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 Johnny Vale Oh Cualquier China Muerto Cúbrete Recarga Seguro Me está disparando Me está disparando Cúbrete Cúbrete ¿Cómo me recargo La vida? Ah no puedo Digar el modo furia Oh shit Cúbrete No No Vamos China Puta que sale En chino Loco Y luego Está la fábrica De Apple Aquí No No Lo mejor Lo mejor El modo furia Lo mejor China Cúbrete Vamos Johnny Johnny Rambo Me voy a cargo Que hay chino Loco Por todos lados No Maldito sea Me han matado Como 800 veces ya Puta y más encima Quedamos por acá A Detroit Muere Vamos Vamos Johnny Johnny Vale Y Apunto Caden como unos muñecos Los weones Vale No No Ahí Ahí Ese Bueno Si Pero Desenfrenado Disparando Aquí Puta No Recarga Simio Oh Mierda No Me pregunto Si será más fácil Con esto Ah Mierda No Recarga No me puedo cubrir Johnny Ya La última Loco Hay que Una ficha más Listo Recarga Con los Disparos Le puedes Disparar En 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 La Canilla Un Amigo Caen como los muñecos Parece que estuvieran bailando Ray Dance Listo Vamos bien Vamos bien No Pero justo aquí No te pongas a recargar Vamos Recarga Listo Listo Tenemos modo furia Bien Cúbrete Tengo que matar a estos tipos de acá Listo 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 Puta Ahora Ahora si Ahora si Ahora si la pasamos Tenemos mucha energía Listo Vamos Romp Ah pero aquí fue donde mataba Cúbrete Cúbrete Eso 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 Campeón Al chino Que está Ah ya estamos cachando un poco ya el sistema Cómo cubrirnos Mejor todavía Oh Pero Cúbrete Oye loco ¿Por qué tanto chino loco? Enojado Uy El modo furia le había hecho que es lo mejor del juego Asómate Asómate maldito chino Listo Vamos Cúbrete Muerto Vamos No 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 Rambo No recargo No puedo recargar la vida A ver si me quedo aquí un rato No Estoy Heavy Muerto Vámonos Vámonos La pasamos Bien Rambo Está medio tenu Sí Rambo Lo veo medio flaco Era como metralleta Notando la sangre Descarrando por dentro Me voy a hacer la película Rocky Enemigos muertos 145 Tiros a la cabeza 8 55% Ya Chicos Eso era Rambo El videojuego Raro El Como tenemos que jugarlo Me acuerdo De los juegos De 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 cajones Bueno Así No tenéis que hacer nada Ni siquiera tenéis que moverte O sea Cubrirte Pero Es como que el juego hace todo por ti Así que Nada Espero les guste el video Y Siganse suscribiendo Saludos A todos A todos Y este fue la vuelta A los gameplay Nos vemos chicos Adiós Tz No tenéis que dejar ¿Qué es eso?